Terminó su discurso en la presentación, siendo una frase, creo que la frase del día. Empezamos en el 2013 con el Dakar en enero, lo terminamos en diciembre con la Fórmula 1 en Mar del Plata. Empezamos en Salta, terminamos en Mar del Plata. ¿Qué se puede saber de lo de la Fórmula 1? ¿Cómo viene? No, no, que está trabajando muy bien en materia de fijar los tiempos por la parte del circuito urbano, entre la provincia, la municipalidad y por otro lado, el mes que viene va a haber negociaciones finales para el contrato respectivo con la organización en Londres. ¿O sea que viene todo bien? Todo en orden, todo sobre ruedas, valga la redundancia.